El día de hoy vamos a ver las maneras en las que se puede contribuir al equipo global de comunidad, lo que se llama en la comunidad global el community team. Vemos los tipos diferentes de eventos y los roles. En el específico veremos maneras concretas para contribuir, como hay muchas. Los tipos de eventos, qué se puede esperar de los eventos más comunes de la comunidad de WordPress, recursos sobre los eventos y luego pasaremos a los roles y responsabilidades del community team. Prefiero dar una, prefiero dar un overview, una visión general también de los tipos de eventos porque no estoy 100% segura aquí del nivel de involucración de todos los participantes de la llamada. Además, como va a ser grabado, en el caso de que algunas personas que no tengan experiencia con eventos quieran mirar esta presentación, así por lo menos se va a enterar también de que son meetups o work camps y no vamos a dar nada por sentado. Entonces, antes de nada, como las maneras, digamos, más directas para contribuir al community team, tenemos dos vías. O podemos organizar eventos o volvernos eventos o program supporters, que son roles específicos dentro del community team que veremos en un segundo momento. Para tener una idea de la estructura general del community team, aquí entramos todas y todas. Cualquier persona que asista a los eventos, esté involucrada de cualquier manera, aquí entramos todo el mundo. Y luego, hay dos vías, dos maneras de elegir un camino o más de un camino dentro del community team. Por un lado, se puede aplicar para organizar eventos, que sean work camp, abrir una nueva meetup, volverse organizadores de nuevos formatos de eventos o de do actions. Y luego, entonces, pasar por el proceso, el proceso de revisión, el proceso de onboarding, y volverse organizadora o organizador. O por el otro lado, se puede aplicar para el rol de supporter. Existen dos tipos de supporter, los event supporters. O sea, las personas que apoyan a los eventos, entonces apoyan a quien organiza los eventos. Hasta el año pasado, se llamaban mentores y mentoras, y solo se dedicaban a apoyar a meetups. Este año, hemos introducido el rol de, digamos, mentor, mentora, supporter de meetups. Hasta el año pasado, era solo work camps. Y los program supporters, que se solía llamar deputy, que son todas las personas que se encargan de, también, no solo apoyar y dar soporte a la comunidad, a los organizadores, pero también se encargan de todas las tareas administrativas que están detrás de la realización de work camps, meetups y otros eventos, que luego veremos en el detalle. Un step más desde el rol de program supporter, antiguamente deputy, sería volverse program manager, que eran los, como se van a decir en España, los deputy madres de la comunidad. Los super deputies eran, y ahora con el nombre de program manager, son personas que pueden comprometerse durante muchas, muchas horas, y que tienen conocimiento global para encargarse también de algunas tareas un poquito más delicadas, como, entre otras, la revisión de los budgets, por ejemplo. Veremos más tarde en el detalle todas las responsabilidades. Pasamos a lo más, a lo inmediato, algo que no, un rol que puede, que cualquier persona puede acceder, y es organizador, organizador de eventos. ¿Quién puede organizar eventos de WordPress? Pues, básicamente, cualquier persona, siempre que esté dispuesta a seguir las cinco reglas de buena fe, respetar el código de conducta. Ángel, aquí, vamos a verlo en el detalle también después, es broma. Y, claramente, también defender los principios open source, aplicarlos en la gestión de los equipos y del eventos. Y, parece, parece absurdo, pero no es llegar a tiempo a los eventos. O sea, cuando damos nuestras palabras como organizadores, organizadoras, decimos que ahí vamos a estar, y ahí tenemos que estar para nuestra comunidad. Las cinco reglas de buena fe, los que van a ver en todos los handbooks y documentación como The Five Good Faith Rules. Entonces, aquí he puesto una, una traducción de las reglas. Las vamos a ver ahora un segundo, porque es importante que todo el mundo se viene acostumbrado a estas, a estas reglas, porque son los pilares de la comunidad. Entonces, en primer lugar, los grupos de meetup de WordPress son en beneficio de la comunidad en WordPress, no de empresas o personas concretas. Siempre, cualquier, y eso yo digo, no solo aplica a las meetups, esto lo vemos en todos los eventos de la comunidad. No podemos tomar decisiones sin tener en cuenta el beneficio de la comunidad como entero, como incluyendo a las personas que asistieron al evento, las o todas las otras partes involucradas, y no podemos dejarnos influenciar solo por el beneficio de unas empresas o personas específicas. Y yo añadiría, tampoco si estas personas específicas somos nosotros, quiero decir, si estamos en un grupo y hay que tomar decisiones, aunque yo quiera absolutamente hacer una cosa, pues si lo hablamos y como mayoría, la mayoría decide que no es lo mejor para el resto de la comunidad hacer lo que yo quería, pues también entender que está bien, está bien hacer un paso atrás y respetar la decisión del grupo. Las meetups tienen que estar abiertas a todas las personas que desean unirse, independientemente de capacidad, habilidad, situación económica o cualquier otro criterio. Eso también aplica al resto de los eventos. Si bien necesitamos, dependiendo del rol dentro de la organización del evento, tener conocimientos específicos o habilidades específicas para tareas concretas, siempre deberíamos invitar a personas que no tienen la misma experiencia a unirse, porque solo así podemos asegurar de que nuestra comunidad crezca de una manera sana y sostenible y que podamos pasar nuestros conocimientos a los demás. Todos los eventos de Wordpress están organizados, dirigidos y gestionados por voluntarios y tienen ponentes voluntarios. Ahora, la palabra ponente puede que pueda excluir situaciones, así que reformularía diciendo que todas las personas que deciden apoyar lo hacen de forma voluntaria y no deberían esperar una compensación económica por el hecho de organizar o ayudar durante un evento de la comunidad. Las comunidades permiten que los eventos sean organizados por cualquier miembro fiable y de confianza. Y por último, hay que trabajar para fomentar un entorno de aceptación que sea libre de todo tipo de discriminación, incitación a la violencia y promoción del odio. Como organizadoras y organizadoras de eventos, eso sí, es nuestra responsabilidad asegurarnos de crear un entorno que sea de absoluta aceptación. No estamos solos porque si pasan situaciones incómodas, existe un grupo de personas que forman parte del community team que se dedican a recibir las incidencias y ayudar a resolverlas. Entonces, hablaremos de este grupo de trabajo en un ratito, pero sí que no podemos cerrar los ojos o ignorar si vemos que se crea un entorno que no es al 100% de aceptación. Y ahora, vamos a ver qué son los eventos de WordPress. Los eventos de WordPress se dan para que cualquier usuario de WordPress pueda conocer a otros usuarios, puedan aprender unas personas de las otras y también puedan aprender cómo contribuir al proyecto y que quieran 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 contribuir al proyecto dependiendo de sus intereses y lo que prefieren aprender. Pasamos a ver los tipos de eventos de WordPress que ahora mismo y en el pasado hemos estado organizando. Empezando por las Meetups. Meetups es el primer paso. El primer paso para crear una comunidad y donde luego desde la Meetups nacen todos los otros tipos de eventos que vemos en la comunidad. Como Meetups, hablamos de grupos de Meetups organizados localmente que se reúnen con regularidad. Este mismo grupo, de hecho, es una de las nuevas y de momento todavía pocas excepciones porque con las quedadas en español ya no estamos mirando a una comunidad o a un público local, sino estamos yendo al global. Pero en este caso, el objetivo es lo mismo, conectar, construir relaciones fuertes entre comunidades de países diferentes, aprender y también pasar un buen tiempo juntos. Ahora mismo hay más de 700 grupos de Meetups en más de 100 países. Creo que, si no me equivoco, estamos a unos 720. ¿Qué entendemos por Meetups? Cualquier evento que tenga dos personas o más que se reúnan para hablar cualquier cosa relativa al WordPress. Los Meetups de WordPress tienen que ser gratuitos y pueden tener diferentes formatos. Algunos de los formatos conocidos son presentaciones, hackathon, eventos sociales, como las quedadas informales para tomar algo y conocerse, talleres, co-working, sesiones de co-working, sesiones de helpdesk de WordPress o también contributor days, que normalmente se les ve mucho pegados a una WordCamp, como el primer día o el último día de una WordCamp, pero también pueden existir como eventos independientes para participar a los Meetups de WordPress. Entonces, si no hay ningún grupo de Meetups, se puede simplemente asistir, ofrecerse voluntarios y voluntarias para hablar o organizar una actividad de un Meetup. Entonces, si no hay ningún grupo de Meetup, ayudar a organizar un evento con el Meetup local, entonces decirle a los organizadores y organizadoras que podemos ayudar, entonces volvernos Event Organizer o Assistant Organizer. Y si no hay ningún grupo de Meetup, si no hay ningún grupo de Meetup, se puede aplicar para crear uno. Y ahora hago una pausa un segundo para ver si hay preguntas. Por favor, si hay, podéis quitar el mute y hablar. Intentaré ver un momento la pantalla para ver si veo caras o no, pero... Yo tengo alguna pregunta de... Sí. Precisamente de esto. Esto hablo un poco de oídas, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, pero me suena que... Se decía que básicamente cualquier persona en cualquier Meetup puede dar una charla simplemente presentándose y decir, hola, quiero dar una charla o tal cosa. Que no, obviamente con toda la cortesía que vaya por delante, los buenos modos y todo esto. Pero que no es que no, el concepto no es pedir permiso de dar una charla, sino el hecho de desear dar una charla. Y esto me lleva a, si hay un grupo que no está particularmente activo y alguien quiere dar una charla, pueda darla incluso, pues tengo una cafetería en tal sitio, en tal ciudad, para dar una charla. Y simplemente pedir al organizador del grupo que cree el evento o algo así, porque yo no tenga... ¿Esto es así o no es así? ¿Esto ha cambiado? ¿Esto cómo... No, esto absolutamente es correcto. ¿Quién tiene la responsabilidad del grupo? Son las organizadoras o los organizadores. Entonces, todas las personas que en el grupo aparecen como el leadership team. Pero es verdad que si una persona quiere dar una charla, tiene que tener el derecho. Claramente, si todo cumple con los requisitos, tiene que tener el derecho. Y es muy... Además, yo creo que organizadores y organizadoras lo verían como algo muy positivo, de recibir ayuda por parte de más personas, diciendo, ok, quiero dar esta charla, tenía esta idea, me puedes ayudar a organizar y todo. La pregunta te la pongo en contexto, aparte de esto, que obviamente siempre he tenido la duda de que si fuera ciertamente así o me lo estaba imaginando yo. Pero la segunda parte para alguna meetup en alguna localidad donde es difícil localizar a un organizador o que está un poco parada, que digamos que uno no tiene que dar un golpe de estado ahí en ese grupo para... Ah, no, claro. Pero entonces entiendo que va más por el lado de si no hay manera de conectarse con organizadores, pues ponerse en contacto con el community team y ofrecerse, añadir, sumarse al equipo de organización. Esta es otra cosa que se gestiona de manera cotidiana. Se manda o se puede aplicar, usar la aplicación para volverse organizador en meetup, indicando, esta es la situación, no conseguimos conectar con los organizadores o organizadoras. Yo quisiera empezar a organizar o mandando un mail a support.workcamp.org explicando la misma situación. Entonces, en este caso, quedaría una persona, uno de los program supporters, intentaría ponerse en contacto nuevamente con las organizadoras y los organizadores, pasaría para el área de review de la aplicación de la persona, que luego vamos a ver en qué se trata. Y luego, si todo es... Si la revisión es positiva, te invitaría a la persona a una orientación, para poder dar una orientación para volverse organizador o organizador de eventos. Y también, tanto que se haya recibido respuesta por los organizadores como que no, se le informaría del hecho de que hay una nueva persona que se ha unido al organizing team. Los program supporters tienen la posibilidad de cambiar los roles de los miembros de una meetup, como hacen los organizadores y organizadoras. Y se les avisaría para que sepan que ha pasado esto y que, de todas maneras, siguen siendo todos juntos organizadores y organizadoras. Correcto. Y entonces, de ahí, aconsejamos de hablar juntos, ponerse de acuerdo y siempre colaborar. Correcto. Entiendo yo que está hablando de la hipótesis de que no se pueda contactar con los organizadores. No, básicamente entender no es una hipótesis concreta, sino en distintos momentos han pasado distintas cosas. Y también siempre se decía, esta primera parte que he preguntado, que era teórica, porque no hay ningún caso específico, pero sí para que todos entendamos. A mí, vamos, era para mí, pero también un poco aclaratoria de que nadie es el dueño del grupo, sino que es comunitario. Ah, sí, no, no, completamente. Completamente. El grupo es de todo el mundo que quiera participar y que quiera respetar las reglas de la comunidad. Y, efectivamente, puede pasar que haya casos en que organizadores, organizadoras desaparezcan y, pues, también somos humanos. Hay cosas que pueden pasar en la vida, entonces, a veces ha pasado que desaparezcan. En este caso, aunque no nos contesten a los correos de parte del community team, sí que deberíamos siempre avisarles de los cambios. Y, si nunca jamás vuelven a contestar, entonces ya entendemos que ya no están desconectados del todo. Pero, si en algún momento reciben nuestros correos, están al tanto de lo que ha pasado en el grupo. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿O pasamos a ver un poquito las WordCamps? Ok. Perfecto. Pues, WordCamps, estamos hablando de conferencias, eventos más grandes, cualquier tipo de evento con actividades diferentes que estén relacionadas con Wordpress. Y, pues, el primer WordCamp lo vimos en San Francisco en el 2006. Ahora mismo han habido más de 1.100 WordCamps a nivel global y muchísimas de estas también en España y otros países de habla hispana. Así que aquí creo que estamos teniendo esta llamada con las personas más activas desde siempre en la comunidad. Y, pues, es un número bien bonito. Tipos de WordCamps. Tenemos las WordCamps locales. Entonces, con WordCamps basadas en una ciudad, con un público y una participación mayormente locales. Luego tenemos a las WordCamps regionales, entre las cuales entran también los que se le llaman flagship event, que serían WordCamp Asia, WordCamp Europe y WordCamp US. Como WordCamps regionales, podemos ver WordCamps que no están, no tienen base y no están dirigidas a una ciudad en específico, sino a una región o a un país. Un ejemplo, WordCamp Italia, que tuvo lugar el año pasado. Una cosa importante de las WordCamps regionales y más grandes es que el objetivo último debería ser siempre fomentar y apoyar las comunidades locales. Entonces, hacemos una WordCamp regional, sí, pero el objetivo no tiene que ser pasamos todo el mundo trabajando un año entero solo para este evento y no dedicamos tiempo a los grupos locales, sino hacemos un evento para unirnos más con las otras meetups, hacer red entre organizadores y organizadoras, pero luego el objetivo final tiene que ser impulsar más actividad en los grupos locales. Un ejemplo de programa de una WordCamp para quien nunca haya ido todavía, suele empezar con un momento de registración, la acreditación, una charla de bienvenida donde se presenta un poco la WordCamp y lo que va a pasar, tenemos una charla de bienvenida donde se presenta un poco la razón, la acreditación, una charla de bienvenida, una charla de bienvenida, una charla de bienvenida y una charla de bienvenida y una charla de bienvenida. Y, por último, suele haber una fiesta, una actividad social para cerrar el evento. En la mayoría de los casos hay también un evento antes que empiece la WordCamp para organizadores, organizadoras, voluntarios y voluntarias y patrocinadores y ponentes. ¿Qué tipo de sesiones podemos ver en las WordCamps? Los más comunes son charlas, breves o largas, hay de 15, 30, 45 o 60 minutos, paneles, mesas redondas, entrevistas, sesiones de preguntas y respuestas, talleres, eventos de networking. ¿Qué se puede hacer en un WordCamp? Como asistentes, pasear en el área sponsor, conocer a los patrocinadores, llevarse un montón de regalos que siempre llevan con ellos, participar en Happiness Bar, Desk, entonces apoyar en la práctica a otros usuarios de WordPress, asistir a los eventos sociales y también las charlas en los pasillos que a veces tienen casi mayor afluencia que otras actividades y que sería encontrarse con personas en las pausas y conocer a nueva gente, discutir ideas, experiencias y entonces seguir conectando de manera muy formal. Luego existen también eventos de contribución, los que solemos llamar Contributor Day. Esos son eventos específicos para trabajar en el proyecto de WordPress, en diferentes proyectos específicos, pero todo relacionado con los equipos de contribución. Ahora mismo hay 22 equipos a los que se puede contribuir y estos eventos pueden tener lugar durante un WordCamp o como eventos independientes a lo largo del año. Otro formato de eventos son los Teen y Kids Camp, son eventos dirigidos a personas jóvenes para que aprendan o mejoren su conocimiento de WordPress y también en este caso pueden tener lugar durante WordCamps o ser eventos independientes. Pasamos a los Two Actions. Los Two Actions son eventos, son hackathons que se enfocan en dar presencia online a organizaciones benéficas. Básicamente, entonces, ¿cómo funcionan? Se encuentran una o más organizaciones que necesitan ayuda con su presencia online, hay patrocinadores de la comunidad que ofrecen hosting y dominio, y un equipo de personas trabaja durante un día o más, dependiendo de la organización, para crearles y dejarles una web en condiciones que luego podrán usar de forma totalmente gratuita, claramente. Se organizan por miembros de la comunidad y también en este caso pueden tener lugar durante WordCamp u otro evento o ser un evento completamente independiente. Y ahora, la novedad de este año son los eventos de nueva generación, Next Gen, nuevos formatos, dependiendo de la comunidad se le da un nombre diferente. Por lo general, a nivel de comunidad global, hemos empezado a llamarlos los eventos Next Gen, y cuyo propósito es reactivar las comunidades, impulsar innovación, llegar a un público nuevo, encontrar otras maneras para hacer crecer y mantener la comunidad, y también adaptar nuestros eventos y nuestros formatos a las prioridades de las personas. Y aquí tengo que pedir una disculpas gigante a Nilo y Mariano, porque habría querido poner una foto del evento de Nueva Generación que hicieron en Sevilla en julio, pero encontré otro que se hizo en Alemania, entonces pongo puesto esto. Pero perdón, si luego Nilo me manda otra foto, voy a modificar y así vamos a dejar eso en esa presentación en español. Los eventos de Nueva Generación han nacido a raíz de muchas conversaciones que se han tenido con organizadoras, organizadores y asistentes sobre la necesidad de abrirse a nuevos tipos de eventos y nuevos formatos que se salen de lo que era el clásico handbook y formatos que habíamos visto hasta ahora. Eso se acompaña por el propósito revistado de la comunidad y los eventos de WordPress. En la página de la comunidad se encuentra, pueden encontrar el propósito, el original en inglés, pero aquí he propuesto una traducción. Los eventos de WordPress impulsan a la innovación y a la utilización de WordPress a través de una formación accesible y la creación de redes para usuarios, creadores, diseñadores y extensores. No sé si es la palabra correcta en español. Con los eventos de WordPress celebramos la comunidad acelerando las competencias, las habilidades del siglo XXI, las oportunidades profesionales y la colaboración para todos los usuarios de WordPress de hoy y mañana. El mundo ha evolucionado mucho desde que empezamos a ver eventos de WordPress y sentimos como equipo comunidad, sentimos necesario el hecho de que el propósito de nuestra comunidad, nuestros eventos reflejase los cambios que han habido en nuestro mundo. Algunos tipos de ejemplos de eventos de nueva generación, que hemos estado recibiendo ideas desde hace ya unos meses por parte de toda la comunidad y seguimos recibiendo. Así que, por favor, si tenéis ideas, hacednos llegar, existe un formulario, podéis también pingar el equipo de comunidad. Ahora, queremos escuchar y apoyar eventos diferentes, algunas ideas que nos han llegado, son, por ejemplo, crear grupos específicos de meetups para escuelas o universidades. Entonces, ya no basados en una ciudad, sino basado en una universidad, por ejemplo, para que sea para la gente de la universidad. Club de aprendizaje, donde haya un programa, es ya preestablecido como si fuese un currículum, eventos dedicados a identidades específicas. Entonces, eventos para categorías de personas que quieren hacer un evento límite cuya participación o target está limitado a comunidades específicas. Jornadas de networking para los patrocinadores, ferias de empleos y cualquier otra idea que pueda surgir. Ahora mismo hay un equipo de personas que está apoyando a organizadores y organizadoras que están compartiendo sus ideas para ver. El objetivo es apoyar cualquier idea llegue siempre teniendo presente los valores bases de la comunidad. Otro tipo de evento que de vez en cuando se encuentra, yo no sé si en español se ha hecho o nunca, pero he visto unos cuantos en inglés, y ahí la lanzo ahí. Si alguien quiere organizar, bienvenido, bienvenida sean, introducciones a talleres de open source, donde el objetivo es difundir el conocimiento y la comprensión de código abierto y de web abierto mediante actos de formación. Entonces, suelen ser dos horas, sobre todo lo que es open source. Y luego, el objetivo es destacar el potencial del software de código abierto, sobre todo en regiones donde hay menos participación en proyectos de open source. Un pequeño resumen, entonces, para participar con la comunidad, primero punto, asistir a los eventos, ofrecerse como ponentes, ayudar como voluntarios y organizar eventos. Y ahora hago otra pausa, por si hay preguntas o reflexiones antes que nos vayamos a ver un poco roles y responsabilidad. ¿Cómo se dice en inglés extensores? Ah, extender. Yo es que tampoco tengo muy claro a qué te refieres. Los extensores son como, son como ángel. No, los extensores, a ver, son personas que, ¿cómo se dice en español? Muy interesante. Son personas que no necesariamente crean una web, montan una web desde cero, sino que ayudan a la evolución de una web, trámite el utilizo de diferentes tools. Los extensores, implementadores, implementadores, gracias. Sí, pero implementador no es, puede empezar desde cero. Tienes toda la razón, perdón. Voy a, espero, vamos a modificar. Implementadores. Ahora me tengo que hacer otra copia. Gracias. Ya lo puse yo el primero antes, cuando preguntó ella. Implementadores. Yo lo dije, pero estaba muteado. Ah. Pero yo lo escribí porque sabía que todos estaban muteados. Preguntó y respondí. Corrige e implementadores. Ay, gracias. Ok. Yo tengo una pregunta. Quiero que sea corta. Dime. Estuvimos el miércoles de la semana pasada en el Contributor en US, con, ¿cómo se llama este chico? Ya se me ha ido el nombre, lo tenía hace un momento. Pero bueno, y que estábamos hablando sobre propuestas de Next Generation y tal, y tal. Y al final, como que termino diciendo que era más la idea sobre eventos presenciales. Pero claro, uno de los puntos que vosotros ponéis ahí es como darse cuenta de las actuales demandas. Y también hay una demanda de eventos online. Sí. O sea que encajaría, porque yo estoy pensando en tener grupos que a lo mejor regularmente tengan presencia online y después tengan como, no WordCamps, pero sí eventos de más como dos o tres veces al año de verse. Sí, en principio no se excluye ningún tipo de eventos. Y es verdad que muchísimas personas están pidiendo más eventos online. Yo diría, si tenéis ideas sobre eventos online, enviar la aplicación y será seguido y será apoyado. Porque depende tanto del lugar. Hay sitios donde hay más demanda y necesidad de hacer eventos presenciales. Hay otros sitios donde, en cambio, el virtual podría funcionar más. Entonces, cada comunidad es diferente. Puedo entender el porqué de decir que, la respuesta que te dieron. No era una respuesta, era una conversación, digamos. Siempre se dio ese nivel, pero sí que quería, de repente, a lo mejor el acento que querían hacer era en propuestas de eventos presenciales. Que yo entiendo el valor muchísimo del valor presencial, pero entiendo que también estamos en un momento de cambio, ¿no? Sí, sí, si tienes ideas para eventos. No, no, si tienes eventos para eventos online, mándalos sin problema. Lidia levantó la mano. Sí, es que, bueno, a nosotros nos ha pasado que en pandemia se hicieron muchos meetups virtuales y la comunidad no solo quedó de WordPress San José, sino que se extendió y ahora tenemos miembros que son de Miami, de Colombia, Argentina, Venezuela. O sea, la gente que se conecta, que sigue, que sigue demandando que tengamos meetups virtuales. Entonces, tocó, o sea, yo creo que llegaron para quedarse porque tocó hacer un híbrido. O sea, tenemos eventos presenciales y ahora también tenemos una agenda virtual para también no dejarlos, ¿cómo decir? No dejarlos tirados. Sí, sí, es importante, Lidia. Y sí, y tienes razón. Tu caso pasa también en otras meetups. Ahora no sé si han estado siguiendo, pero meetup.com estaba testeando un nuevo tool para tener eventos híbridos. Si les interesa probar, saber más, me pueden avisar y yo les puedo poner en contacto con nuestro punto de contacto en meetup.com. Pero sí, efectivamente, cada sitio es diferente. Lo que sí necesitamos impulsar es que si sí hay personas que quieren hacer eventos presenciales en una ciudad, que puede estar una hora, dos horas, de otra ciudad que ya tiene una meetup, es importante que se cree un nuevo grupo y que no esté necesariamente debajo del grupo principal, porque puede haber muchísimas personas en la otra ciudad que todavía no forman parte de la comunidad que ni se meten a mirar los eventos de un grupo que por el nombre del grupo aparece como a una hora de mi casa. Entonces, también esto, que sepan e intenten fomentar también el hecho de que si hay personas que participan en nuestras meetups, que vienen de una ciudad más o menos lejos, pero digamos, dependiendo de la localidad, que sea allá, que incluya hacer un viaje mismo para llegar allá, pues, impulsarles para que intenten hacer también eventos directamente en su ciudad creando un nuevo grupo. Porque también cada vez que hay nuevos movimientos en meetup.com, que sea la creación de un nuevo grupo, la publicación de nuevos eventos, llegan notificaciones a las personas que ya están inscritas en meetup.com, que están alrededor de, no sé de qué rayo, de cuántos kilómetros, que pero se les informa de que hay un nuevo grupo que podría ser más cerca de donde viven. Sí. Qué pena. Es que también pongo el caso, digamos, el último caso reciente que tenemos con Samantha, que está viviendo en otra provincia. Y ella utilizó el equipo de WordPress San José, que tiene más de 3.500 miembros, y se sabe que hay gente de todo Costa Rica, ¿verdad? Porque hemos tenido casos de gente que toma un autobús de dos, tres horas para venir a los eventos especiales, porque en su ciudad no existe un grupo de meetup. Entonces, en el caso de ella, fue súper valioso que empezara utilizando el meetup de WordPress San José para hacerle saber a la gente que también iba a existir, un grupo en Guanacaste, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora ya el grupo de Guanacaste anda perfectamente bien y ya tiene su propio grupo, sus propios seguidores, pero sí fue muy importante para ella cobijarse bajo la influencia, digamos, o todo el radio que tenía WordPress San José para comunicarle a todo Costa Rica que existía un grupo en Guanacaste. Si ella se sentía más cómoda, digamos, haciendo este step previo, perfecto. Por lo general, lo que impulsamos es que las personas abran el grupo y luego reciban el apoyo de parte de los grupos que tienen más presencia, más experiencia, para que pueda poco a poco también construirse su propia comunidad. La colaboración entre los grupos diferentes es fantástica y se puede apoyar dando visibilidad, compartiendo los eventos, invitando a organizadores y organizadoras de otros grupos, a nuestro mismo, para que lo conozcan. Así que cualquier tipo de apoyo, otros organizadores y organizadoras pidan, si se puede dar, dámoselo. Sí, veo que hay otras manos levantadas, pero Luis Miguel, no sé en qué orden, así que tú mandas. Estaba, sí, está Olga y Josep tienen la mano levantada. El que más rabia os dé, Olga, que se ha desmuteado. Pues, no, que el problema que le veo a esto es que en el Meetup no podemos poner otros pueblos o... Solo hay ciudades grandes. Entonces, es muy difícil. Y yo que lo estoy pidiendo, que pongan el pueblecito donde yo vivo, por ejemplo, que lo necesitamos y no hay manera. El otro día volví a subir y están en ello, pero claro, es más lento que yo que sé. Y parece que no existamos. Es verdad. Eso es verdad, Olga. Y para dar contexto también al resto de las personas, para el grupo de Olga, como para cualquier grupo, el primer step para crear un nuevo grupo en Meetup.com es de seleccionar la ubicación. ¿Y qué pasa? Que yo no sé de qué mapa, no sé si es de Google Maps o de otras mapas, ellos, Meetup.com, trae la información, pero a veces no reconocen, no encuentran pueblos que están, que sí, nosotros vemos en Google Maps, porque existen, ahí están, y ellos, pero no lo encuentran. Entonces, lo que hacemos es comunicarles, luego ellos se tienen que comunicar con otro equipo. Y, por ejemplo, en el caso de Olga, eso lo hicimos este verano, y todavía es verdad que no se ha solucionado. Así que, por favor, si tienen este caso, si les pasa, avísen no. ¿Josep, había...? Sí. No, yo, en referencia también a la Meetup rural de Cataluña, claro, entra dentro de lo que Isota comentaba hace un momento, de nuevas propuestas y nuevos formatos de hacer ver WordPress, y en este caso, no sé si existe otra, pero el caso de la Meetup rural, su peculiaridad es que es itinerante. O sea, no hacemos que la gente que viene de otros sitios quieran crear un grupo, sino que nosotros llevamos el WordPress a donde no llega. O sea, no hacemos venir a las personas a un punto, sino que hacemos ir a WordPress a donde lo necesitan. Y entonces, esa idea, pues, también es una idea a valorar y a ponerla en valor también, porque la idearia, que se lo he olvidado decirlo porque... Pero aquí estoy yo para remarcarlo. Mira, me estás echando la bronca todo el tiempo. No, 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 no. No me vuelvo a presentar. Ya ves, sí, ahora, pobre. Creo, a ver, Isota, ¿no se estaba discutiendo este tema? Sí, no, no, no. ¿En el community team? ¿Qué se estaba discutiendo? Sí. ¿Eh? ¿Cómo se estaba discutiendo? Ya está aprobada. No, me está echando la bronca porque yo no la he puesto en el slide. No, 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 a ti no, a ti no, a... No, se lo decía en broma a Olga de que no lo hemos dicho ninguno de los dos. Entonces digo, bueno, lo voy a decir yo, de que estáis diciendo de que a cada persona que se acerca de otro sitio, acompañarla o invitarla a que cree un grupo local, nosotros lo hacemos a la inversa, somos nosotros los que vamos allá. O sea, entonces esa idea también es muy bonita, de coger e ir a sitios donde sabemos que no está llegando WordPress y que puede ser útil que llegue, pues ir nosotros y plantarnos allí y presentar WordPress con todos sus valores. Solo era esto. No, ya has hecho muy bien. Porque además es una idea que a mí me encanta y además creo que no he sabido nada más, así que necesitaríamos luego saber cuándo van a empezar. Pero la idea para explicar a todo el mundo y también si alguien va a ver esta grabación en un segundo momento. Joseph, Olga y otras personas de la comunidad aquí en España, en Cataluña, han tenido la idea de organizar organizar una meetup itinerante para ir cada trimestre a un pueblo, una localidad rural diferente cada vez y llevar WordPress allá. En lugar de siempre tener eventos en ciudades y entonces las personas de las localidades alrededor luego tener que moverse. Y también de esta manera pueden no solo llevar WordPress a pueblos más pequeños o que tal vez la gente no sería interesada en viajar para ir a otro lado, ni tendrían participación como para crear una meetup local y recurriente. Pero además lo que quieren es llevar visibilidad y hacer conectar las personas de la región con pueblos y realidades rurales de manera que se puedan, ok, no solo ir allá y enseñar WordPress, sino también vamos allá y aprendemos del pueblo, de las costumbres, de la naturaleza. Y me encanta, personalmente me encanta muchísimo. Estás hablando de un WordPress Day en toda regla, ¿eh? Pero hemos dicho que ahora se abre a todo. WordPress Day. Sí, 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 ya veo. Solo falta piller una furgoneta camper. No, no, va incluida. Habrá furgonetas camper. A ver, Rosario ha levantado la mano y luego Sammy. Bueno, yo quería aprovechar la pausa porque me despido. Tengo que irme ya, no puedo continuar. Ya aprovecho el audio. Gracias a vosotros. Me ha parecido muy interesante lo que has contado y sobre todo descubrirte, Isota, que no te conocía. Y me parece estupendo todo lo que nos has contado. Y a los demás, pues nada, un saludito. Vale, Rosario. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Sammy. No te oí más. Ahora, ahora. No, no. ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Ya que está muy. Ahora sí. Ahora. Estaba muteada ella. Ella se le tenía muteada. Era yo que tenía el micrófono de la computadora. Ahora sí. No, contarles. Este, parte de lo que comentaba, este, José Morán, de sacar Wordpress, es una idea que fue lo que yo traté de aplicar. Digamos, Costa Rica, pero se conocen, es chiquitito, pero aún así hay distancia. Entonces, en 2019, después de que hicimos el Wordpress en San José, en una localidad que se llama San Carlos, está unas tres, casi cuatro horas hacia el norte, casi llegando a Nicaragua, pues una comunidad de ayuda de desarrollo, una señora nada más de toda la comunidad, de toda la localidad, pudo viajar a San José, al Wordcamp. Y ella vio y dijo como, bueno, mis vecinos creo que ocupan esto. Entonces, ¿será que alguien nos puede explicar esto? Pero allá, porque los vecinos no pueden trasladarse a San José. Entonces, ella llegó, preguntó, ¿a cómo levantamos la mano para ser voluntarios de speaker y de acomodacillas? Levantamos la mano y dijimos, bueno, nosotros podemos movernos hasta ya ir. Entonces, en esa ocasión, era así, desde la señora que vendía pasteles, que decía, es que esto de cosas digitales, yo entiendo que yo puedo anunciar mis queques, porque yo necesito vender pasteles de cumpleaños para poder mantener a mis niños. ¿Qué es Facebook? Entonces, desde ese hilo tan delgado, hasta ya alguien que nos decía, bueno, no es que me piden un correo que tenga dominio, que no sea Gmail, ocupo gestionar todo esto y tengo un cultivo de abejas y etcétera. Entonces, es muy enriquecedor sacar, siempre hay alguien que va a levantar la mano y decir como que yo puedo ir. Y eso fue uno incluso de mis motivantes para ya después descentralizar la comunidad de WordPress de San José y llevarlas afuera. Yo iba a unos casi 300 kilómetros de San José con buen tráfico, son cuatro horas y media y pasaba un fenómeno muy similar al de San Carlos. Entonces, no podía la gente como costearse salir, duran pues un buen tiempo. Un hospedaje en San José tampoco podían costearlo. No pueden costear tal vez las comidas fuera de casa y no todo pueden preparar emparedados y llevarlos. Entonces, son como cosas también que uno ve en poco a poco en las comunidades. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Josep de sacar el WordPress, llevarlo. Yo ahora pues tuve el privilegio de que trabajo remoto y pude moverme y ahora vivo en Guanacaste. Ya estoy 300 kilómetros afuera de San José y entonces empezamos aquí poco a poco. Y dije, bueno, entregamos la comunidad hacia acá. Pero sí es creo que lo más valioso que quiero rescatar aquí el enriquecimiento de los voluntarios porque van y conocen, salen un poquito de su burbuja que muchas veces a nosotros nos pasaba que se quedaban en el área metropolitana. Entonces, el contexto es muy diferente. A nivel ingenieril, pues, era como que todo esto que yo manejo a un nivel senior mid, bajarlo a vamos a principiantes y contextualizar. Y después de ahí, son personas que aprecian mucho. Nosotros, Tim, todos dijimos, si voluntarios, una señora nos dijo, aquí tengo el pasto, tengo un patio, pueden acampar aquí. Entonces, en ese momento, pues, empezamos a listar maletas de camping. Al final, la otra señora dijo, no, 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 yo tengo una casa grande con techo, no tienen que dormir en el zacate, pueden dormir aquí en la sala. Inflamos los mismos colchones, dormimos en la sala. Entonces, es muy bonito porque hay comunidad, solo que ellos lo digital aún no lo manejan, pero ellos sí saben qué es hacer comunidad, porque ellos mismos se pusieron de acuerdo, varias señoras cocinaron, y entonces era como, bueno, no podemos darle la comida a todos, pero hicimos una ollita de picaillo de papa y una ollita de arroz con pollo. Entonces, si alguien quiere, puede ajuntar un poquito a su platito. Y entre todos fue como un almuerzo compartido y nosotros decíamos, ellos saben que es comunidad, nada más hacen falta que conocen que hay una transformación digital y también el contexto, eran personas de dos, tal vez generaciones mayores a las de la mayoría que andamos. Y con eso, rescatar nada más de que es posible y son experiencias muy bonitas y vale totalmente la pena. Así que, si han tenido ahí como la boda de animarse o quieren animarse, les puedo asegurar que van a encontrar quien les ofrezca el sillón de la casa o el patio para poner una tienda de camping y que ustedes puedan trasladarse a más de cuatro horas, porque viajar ocho horas un solo día es muy pesado, más si vas a dar contenido todo un día. Entonces, pues, que se animen, son experiencias que le abren a uno, van a ser puertas, ventanas, para uno es muy enriquecedor. Entonces, imagínenselo cuán enriquecedor más es para aquellas personas que no tienen conocimiento de tecnologías digitales, que es lo que pasa mucho en zonas rurales, al menos acá en Costa Rica. Y gracias por el espacio. Muy bien. Bueno. ¿Metemos la pregunta de Madrillano, que tiene la mano levantada, y seguimos con la charla, que no se alarga esto mucho? No, es que una pregunta es una reflexión. Bueno. No, quería, lo que ha dicho Sammy, encantador. Además, WordCamp, yo creo que lo de Camp, podemos ampliar el concepto y hacer más acampadas y cosas de estas. ¿Alguna idea hay por ahí ya en ciernes? Un camping, hay que buscar un camping, bueno. Danilo, no te fíes, ¿eh? Al final yo creo que para que Wordpress crezca, lo que tenemos que hacer es por la base. Hay veces que nos ponemos, planificamos charlas y tal, para que la gente que ya estamos metidos nos fortalezcamos y crezcamos como desarrolladores, pero yo creo que una Meetup lo que tiene que ver la función es que venga esa señora que necesita vender ese producto y le han oído hablar para que no acabe en Waze o en Shopify o en cualquier sitio malvado de esos. Porque eso al final nos va a generar más a todos. O sea, cuanto más gente usa Wordpress, es mejor para todos. Ha acabado mi reflexión. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos entonces, Isota. Sí, señor. Sí, jefes. Seguimos. Pues, muy gracias a todo el mundo que ha participado con preguntas y reflexiones. Ok. Pues, entonces, dejamos de un lado los eventos de por sí y vamos a ver diferentes roles y responsabilidades de cada rol dentro lo que es el Global Community Team. Antes de nada, la misión. Que eso aplica a todos los roles del equipo de comunidad. O sea, todas las personas que decidimos contribuir activamente al equipo de comunidad, tenemos que tener presente que nuestra misión principal es servir a nuestra comunidad como completo. O sea, no pensar exclusivamente en nuestra comunidad, sino apoyar a todas las comunidades globales, apoyar a los nuevos tipos de eventos, nuevos y antiguos, y ofrecer orientación, apoyo y ayuda a cualquier persona que la necesite claramente en el contexto de nuestra comunidad. Los roles, como adelantábamos antes, hay tres tipos de roles diferentes. Tenemos, por un lado, los event supporters, que son mentoras y mentores de meetups, work camps y otros eventos. Program supporters, los antiguamente deputies, y program managers, que se solían llamar super deputies. Los eventos supporters tienen como objetivo principal simplificar la organización de eventos y mejorar las experiencias de las personas involucradas. ¿Cómo lo hacen? Estando en directo contacto con organizadores y organizadoras y proporcionándoles todo tipo de orientación y apoyo, que sea en lo que es organizar las fases de planning de un evento, como también ayudarles si tienen duda para gestionar personas, si surge cualquier tipo de situación que no saben cómo gestionar, pues ayudarles por su propia experiencia o ayudarles a encontrar la respuesta, que sea en la documentación o preguntando a otras personas del community team. También, mentoras y mentores, tanto de meetups como work camps, como de cualquier otro tipo de evento, también sirven como puente entre el equipo de organización y el resto del community team. A todas las personas, las otras personas que están acá, que hayan participado, que hayan sido organizadoras de algún evento, saben perfectamente que hay comunicaciones que se tienen con el equipo comunidad, tenemos documentación que hace falta leer antes de organizar eventos y también procesos, por ejemplo, cómo subir una factura para que se pague a un proveedor para una work camp. Pues hay muchos casos donde una mentora o un mentor puede encargarse de colectar todas las preguntas y las dudas que tiene un equipo de organización y en lugar de ser el equipo de organización a mandarse muchos correos o pings en Slack con el community team, ser mentor a mentor quien pasa todas estas dudas al community team, ayudarles a encontrar la respuesta, porque a veces son dudas sobre cosas que no son de manual, sino que hay que tomar una decisión, ver si se puede hacer o no, siempre teniendo en cuenta el beneficio de todos los participantes y toda la comunidad y entonces luego puede así pasar la información de vuelta al equipo de organización que en este caso entonces se ha evitado de ir preguntando a cada duda al community team y se puede enfocar en la organización del evento mismo. ¿Qué se le pide a las personas de la comunidad para hacer event soportes? Pues claramente que amor por WordPress y la comunidad, deseo de conocer a otras personas, porque en principio se intenta siempre poner juntos soportes con organizadores y organizadoras de una misma región porque comparten el mismo idioma, porque comparten la misma cultura, entonces la comunicación en principio va a ser más fácil, pero en el momento en el que se sientan cómodas y cómodos, siempre también intentamos emparejar los grupos, las personas con organizadores de otros países, porque haciendo así podemos asegurarnos de que nuevas ideas lleguen a un equipo de organización y también que lleguen al mentor o la mentora, porque si hablamos siempre a personas con la misma experiencia, misma manera de ver la vida y mismas costumbres, va a ser bien difícil tener nuevas ideas e intentar cambiar algo. Y en cambio, cuando nos conectamos con personas que han hecho las cosas desde hace años de manera completamente diferente de la que se hace en nuestra comunidad, podemos aprender, aunque seamos nosotras los soportes, podemos aprender de ellos y luego llevar esta nueva información, estas nuevas ideas a nuestra comunidad. Es necesario saber o tener ganas de aprender a comunicarse de manera eficaz, porque muchas veces organizadores y organizadoras a veces ni saben que tienen dudas, están convencidos o convencidas de que esa es la manera de hacer una cosa y no preguntan o no preguntan por qué tienen miedo. Como event supporters necesitamos tener la capacidad de anticipar, anticipar preguntas y dudas que podían tener y de no asustarnos a la hora de tener que dar una comunicación directa, tener que dar instrucciones y también a veces decir, mira, esto no se puede hacer claramente previo a haberlo controlado y estar seguros 100% de nuestra respuesta. Luego, también, no es que sea un requerimiento que pidamos y haya que comprobar, pero se nos facilita la vida un montón como event supporters y también somos buenas personas en organizarnos, sabemos organizarnos bien. Tenemos que ser personas en las que el equipo de organización pueda confiar, entonces, estar ahí, si hemos decidido que nos vemos una vez cada dos semanas, estar ahí para las reuniones, si nos mandan un ping en Slack, estar claramente, no tenemos que contestar así, pero estar por lo menos unas cuantas veces la semana controlando Slack para ver si se han puesto en contacto con nosotros y lo que sí es un requerimiento obligatorio es completar los cursos de formación que tenemos disponibles y que de momento solo son en inglés y así entiendo que para muchas personas esto puede ser una dificultad adicional. En el caso de que alguien quiera volverse event o program supporter y que no pueda completar un training en inglés, por favor, que esta no sea la razón para no aplicar. Mande la aplicación, explíquenos la dificultad y vamos a encontrar la manera para que puedan pasar el training aunque no lo entiendan en inglés. Program supporter, entonces aquí hablamos de los ex deputies, lo que hacen, lo que hacemos todos los program supporters, es, bueno, parte de lo que hacemos, lo más común, lo que lleva más tiempo, más compromiso en términos de tiempo, es responder a cualquier tipo de solicitud por parte de miembros de la comunidad, que sea por Slack, por correo electrónico, con comentarios en los blogs, cualquier medio haya a disposición. Luego también nos encargamos de revisar cualquier aplicación para cualquier nuevo tipo de evento y procedemos con la orientación de los candidatos. También se gestionan los envíos de los swag, entonces de las chapas y de las pegatinas a través de la tienda de swag online. También entre las solicitudes también se incluyen las ayudas, la petición de ayudas para cubrir los gastos de las meetups, las solicitudes de cuentas de Zoom para eventos online y otros tipos de solicitud de petición que llegue de parte de algunos miembros de la comunidad, de cualquier miembro de la comunidad. Para volverse program supporters, se pide que se haya participado en la organización de un WordCamp o una meetup local, tener familiaridad con la comunidad de WordPress. Sería excelente tener buenas habilidades de búsqueda porque cuando se revisan las aplicaciones hay que buscar cualquier traza online de la persona que aplica y de las otras personas indicadas como potenciales coorganizadores y coorganizadoras. Y la mayoría de las veces, aunque en el formulario de aplicación pongamos que por favor comparten todas sus redes sociales, etcétera, creo que la mayoría de la gente o no tiene ganas de hacerlo, le da pereza o creen que, bueno, no sea indispensable, pero realmente lo es. Entonces, lo que hacemos siempre es buscar y buscar hasta que encontramos información. Eso es importante porque, como habíamos visto para las reglas de buena fe, necesitamos que asegurar que los líderes de comunidad quien organiza eventos sean personas que tienen valores alineados con los valores de la comunidad. Entonces, un ejemplo de lo que buscamos, pues si una persona puede que tenga un perfil profesional en LinkedIn, todo lindo y perfecto, pero encontramos que tiene perfiles personales en Facebook o en otros social media donde comparte material homófobo, por ejemplo, o post donde expresa pensamientos racistas y así. Esto a veces pasa. No es la mayoría de las veces, a veces pasa y entonces por eso que hace falta hacer una buena búsqueda. En cambio, para las personas que aplican y ya comparten toda su presencia online, lo que ayuda es a agilizar y hacer más rápido el proceso. Aquí también para este rol es muy importante tener una buena capacidad de comunicarse de manera eficaz porque estamos constantemente hablando y a veces también hablando con personas que tienen opiniones opuestas a las nuestras. O como programas supporters a veces tenemos que decir más no. Y claramente si sabemos comunicar de una manera empática y clara, se nos hace mucho mejor para nosotros y para todas las personas involucradas. Siempre mantener una actitud amistosa y acogedora. Cumplir con los requisitos previamente mencionados y en este caso también terminar los cursos de formación. Hay un training también en este caso que pedimos que todo el mundo complete. Y misma cosa también en este caso, si quieren volverse program supporters y ven que no van a poder o no se sienten cómodos terminando los cursos en inglés, que nos avisen y les vamos a ayudar. El último rol, el de program manager. Aquí hablamos de personas que ya han sido program supporters y que además de todas estas otras tareas que acabamos de ver, también se encargan de realizar las revisiones de presupuestos para cualquier tipo de work camps o de eventos de nueva generación. crean sitios para eventos, crean los grupos de meetup.com, crean los sitios de work camps y otros eventos. Cuando hay crisis, cualquier tipo de crisis haya, los program managers se reúnen y las tienen que discutir y luego tienen que saberlas moderar. existen también training para esto. También los program managers organizan training para el equipo de comunidad, para que también no solo hagamos training para el resto de la comunidad, sino también hacer training para que nosotros mismos y nosotras mismas podamos crecer y mejorar nuestras capacidades y también ganar más confianza para poder hacer nuevas tasks o involucrarnos en nuevos proyectos que nos interesan más, porque cada persona tiene intereses diferentes. Y esto lo digo siempre. Para mí es muy importante que cada persona que quiera volverse miembro activo de la comunidad como event o program supporter, también intente entender y que luego lo comunique, si tienen intereses específicos. Por ejemplo, hay personas que prefieren hacer revisión de eventos pero detestan hacer orientaciones. Hay otras personas que quieren, que quieren conectar con más gente en vivo y hablar, pero se sienten muy incómodas haciendo la revisión de los eventos porque tal vez tiene que ser un tipo de trabajo más metódico que no incluye mucha conversación y pues hay tantas cosas para hacer y personas para ayudar que si sabemos lo que preferís hacer, pues seguro se encuentra siempre el proyecto mejor donde lo podéis disfrutar más y llegar a vuestros objetivos también de crecimiento personal y de aprendizaje. Y otra cosa también de la que se ocupan los program managers, dentro del grupo de program managers, hay un grupo más pequeño llamado el Global Sponsorship Working Group que se ocupa de negociar los programas de patrocinio global cada año. Los patrocinadores globales son patrocinadores que apoyan a la comunidad de WordPress durante todo un año, pagan importes mucho más altos que lo que suelen pagar los patrocinadores locales y este dinero de los patrocinios globales se usa para cubrir la mayoría de los gastos de la comunidad, incluidos todos los gastos de Meetup.com, el seguro, me salía aseguración en italiano, el cubrir el seguro que aplica a los eventos, cubrir las cuentas de Zoom para los eventos online, muchísimas cosas. Y, como decíamos, los program managers son, en este caso sí que no podemos hacer aplicación para este rol porque se les invita a unirse en este rol a las personas que ya tengan experiencia con el programa y que puedan comprometerse a largo plazo con la comunidad. Luego, existen unos, digamos, papeles, roles, por los que no hay que aplicar si no funciona con elección y que son los community team reps, o sea, los representantes del community team. Cada año tenemos elecciones dentro del community team, todo el mundo puede votar. Si se vota, hemos aprobado este año por primera vez a tener tres personas y creo que nos funcionó muy bien, por lo menos en mi opinión. Funcionó muy bien porque eran tres personas en tres time zones completamente diferentes, con experiencias diferentes y entonces podían representar bien las necesidades del team global. Ellos se encargan de dirigir las reuniones del community team, que son cada primer jueves de cada mes en Slack. Ellos también guían el team en la definición de los objetivos del año del equipo y también organizan las actividades de las mesas del community team en los Contributor Days de los eventos flagship. Entonces, WordCamp Asia, WordCamp Europe, WordCamp US y además. Claramente dar todas las otras tasks que hemos visto anteriormente también. Luego, por último, quería mencionar un pequeño team que es llamado el Incident Response Team. Antes, si se acuerdan, mencioné un segundo la eventualidad de que organizadores y organizadoras vean algo, se den cuenta que está pasando algo que rompe el código de conducta y decía, no se preocupen porque no estamos solos como organizadores y organizadoras, porque el Incident Response Team es un grupo de personas de la comunidad formado por personas que vienen de comunidades diferentes con tipos de preparación, conocimiento, background diferente que a la que se hace un training. Yo soy una de esas personas, no es un grupo anónimo. Se puede saber quién está en este grupo. Pasamos por un training que dura unas cuantas semanas para poder estar preparadas y preparados a manejar incidencia de cualquier tipo. Nuestra responsabilidad principal no es buscar o vigilar activamente el comportamiento, aunque luego siempre con Ángel y otra gente me hacen la broma de esto del código de conducta, pero no, es un rol, es una responsabilidad muy importante a la hora de que algo pase en la comunidad y que alguien pida ayuda. Lo que sí estamos obligados a mantener la confidencialidad, de las personas que se ponen en contacto con nosotros, se puede hacer usando un formulario o enviando mail y también una persona puede ponernos en contacto con el Incident Response Team aunque no esté segura 100% de que haya pasado algo, o sea, de que la cosa que ha pasado esté por fuera o que rompa el código de conducta, porque nuestro objetivo luego no es castigar, es asegurarnos de que la comunidad siga siendo un ambiente abierto, inclusivo y que pueda dar amparo a cualquier persona. A veces hay casos en que nos llega un report y no hay nada que hacer, porque es solo una persona que dice yo quiero mantenerme anónima, no solo quiero decir que ha pasado esta cosa, no quiero que tomen ninguna acción, pero lo quiero dejar ir por report, porque así si vuelve a pasar la misma cosa en un futuro, pues ya tienen. Entonces ahí siempre respetamos las necesidades de quien nos contacta. Pues aquí algo que estaría súper feliz de verlos a todo el mundo, porque no se limita las reuniones del Community Team, no se limitan solo a quien tienen un rol oficial dentro de todas las categorías que acabamos de ver, sino todo el mundo puede participar. Lo hacemos... Ah, aquí me he dejado una parte en inglés y una parte en español. Pues lo voy a controlar. En el Community Team nos vemos el primer jueves de cada mes y tenemos dos sesiones, una a las 12 UTC y otra a las 9 de la tarde para poder cubrir cuanta más time zone posible. Son meetings por escrito, no es una videollamada, se tienen en el... Siempre son en el canal Community Team en el Slack internacional y bienvenidas sea cualquier persona que quiera mirar, participar. Lo que solemos hacer es... Se publica una agenda unos días antes con unos puntos para discutir todos juntos y luego también se deja abierto si alguien quiere compartir algo que esté fuera de la agenda. Invito a quien quiera participar. No es necesario escribir en inglés. Solemos escribir siempre en inglés, pero todo el mundo... O sea, siempre va a haber alguien que sepa traducir del español. Así que sí, si quieren participar y quieren escribir en español, pueden. Si quieren participar, usar un traductor automático, también pueden. Cualquier cosa. Nos interesa mucho que cuantas más personas participen porque ahí discutimos temas que luego afectan a toda la comunidad global. Entonces, por si es el caso de cambiar alguna regla, ok, se discute ahí, se publica en el post del Community Team. Hay que empezar a probar algo que no se había probado hasta ahora. Cualquier cosa. Se necesita hacer formaciones nuevas porque organizadores, organizadoras quieren aprender más de algo en concreto. Todo lo que eso pueda ocurrir, ahí es un buen momento también para luego estar en el mismo momento en sync, como se dice en español. Pues ya me dirán cómo se dice sync. En sincronía. En sincronía. Mil gracias. Mil, mil gracias. Estar en sincronía y discutir juntos de cosas que nos afectan. Aquí está puesto un enlace para aplicar, para envolverse event o program supporter. Es una aplicación única donde habrá que seleccionar el tipo de rol que les interesa o ambos porque también se puede aplicar para ambos roles. También en la última slide encuentra más recursos de donde encontrar información como la página de central, los handbooks de la comunidad, etcétera, etcétera. Si necesitan informaciones específicas me pueden preguntar y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isota. Muchas gracias. Para los que llegan, los que llegaron tarde o no se enteraron bien, al principio del chat está el enlace donde están las diapositivas que lo dejó Isota. Al principio de todo del chat. Lo vuelvo a poner. O vuélvelo a poner, si quieres, si lo tienes a mano. Hay dos preguntas en el chat. Los que las han hecho que fueron ¿dónde estás? Fueron Ángel y Julia. Si las queréis hacer de viva voz o las leo, como queráis vosotros. Ángel, ¿la leo o la haces tú? Si no quieren hablar, no pueden expresarse. Las aplicaciones tienen fechas de apertura y cierre o son continuos. ¿Hay una idea de horas semanales estimadas? Esa no la entiendo yo, la segunda parte. Creo que yo sí la he interpretado. ¿La entiendes? Sí, sí, sí. El compromiso en términos de tiempo. Y, sí, pues, muy bien, Ángel. Efectivamente, es una buena pregunta en la que me hace pensar que debería incluir esta información en la presentación. Pues, las aplicaciones para event Event Program Supporter no tienen fecha de apertura y cierre. Ya están abiertas y ahí estarán. Al no ser que se produzca un momento específico donde estamos ya tantas personas participando activamente en estos roles que ya no hace falta ninguna más. Entonces, en ese caso, en el pasado se había suspendido el onboarding y la aceptación de nuevas aplicaciones. en este momento están abiertas y de momento no estamos, no hay imprevisión de cerrarlas. Una idea de horas a las semanas estimadas depende del tipo de rol y también de la disponibilidad de cada persona. Para personas que apoyan Event Supporters que están mentorizando a Work Camp, necesitamos indicativamente, yo diría una hora a la semana que puede variar dependiendo de en qué momento esté la Work Camp en la fase de organización. En principio, deberíamos tener una llamada cada dos semanas con el equipo de organización. Hay momentos donde no hace falta, entonces podemos estar un mes sin tener llamadas y solo contestarnos a mensajes. Hay Work Camps donde hay organizadores expertos, entonces más un ok, ¿cómo nos hemos? Nos juntamos, aprendemos una persona de la otra, pero no necesitan mucho trabajo porque ya lo saben manejar y en otros casos hay equipos muy, muy nuevos entonces necesitan más apoyo. Por lo que es, pero yo diría que con una hora a la semana distribuidos de manera diferente dependiendo de la situación, eso podría estar bien. para program supporter, idealmente si una persona tuviese dos horas la semana, eso ya sería una bomba de ayuda para todo el community team. Y yo a veces incluso digo, si una persona pudiese dedicarse media hora a la semana a una de estas tasks, digamos, de administración que tenemos y lo hiciésemos todos, pues ya no tendríamos backlog de peticiones a las que atender porque ahora de momento somos más de 30 personas en este rol, si no me equivoco, somos unos 30, y pero menos mal, hay muchos eventos, todas las comunidades se están reactivando, hay una infinidad de peticiones y de cosas que hacer y de emails para enviar y etcétera, etcétera. Entonces, pedimos, en la aplicación siempre pedimos si se puede dedicar una o dos horas, luego también tenemos la vida, cada uno tiene su vida personal, entonces tal vez habrá una temporada donde pueda dedicar dos horas o quiera dedicar tres, o Luis Miguel que parece que le echa más horas que un trabajo o jornada completa y otros casos en los que tenemos que decir que hay una pausa, no voy a poder hacer nada durante el próximo mes. Espero que eso haya contestado suficientemente. Gracias. Y nada, gracias a ti. Y Julia también había preguntado para ser voluntaria ¿cómo lo tenemos que hacer? Para ser voluntarios en una WordCamp, por ejemplo. Julia, ¿puedes ampliar la pregunta? No tiene micrófono. Ah, ostras. Bueno, si la vas dejando por el chat yo se la leo. Mientras tanto ¿hay más preguntas? Ha dicho que sí, ha escrito que sí. Que sí, que es la WordCamp. Gracias por la pregunta. Para las WordCamps, cada WordCamp publica un llamado a voluntarios. Entonces, sí, ahora espero que comparto aquí, sí, desde la página de Central donde puedes ver el calendario oficial de las WordCamps y eventos de nueva generación. Desde ahí puedes acceder a las páginas web a los sitios de cada WordCamp. Encuentras, los encontrarás en el listado que está en la columna de izquierda que son las que están confirmadas 100%. Desde ahí te metes en la web y si ya han abierto la llamada a voluntarios, habrá un formulario, una aplicación para apuntarse. si no lo han abierto todavía, pero seguro encontrarás un formulario de contacto donde puedes expresar tu deseo de sumarte como voluntaria y pidiendo que por favor te avisen cuando abran el llamado. Otras WordCamps tienen la posibilidad de inscribirse al newsletter, así cada vez que hay un nuevo llamado o un nuevo post te llega un mail. Cada WordCamp lo organiza un poco de manera diferente, pero siempre deberías encontrar una call para voluntarios en la web. Una repregunta de Julia para ser voluntaria en la WordCamp Europa 2024. Fantástico. Vamos a aplicar. ¿Dónde lo podemos solicitar? Como en las WordCamps locales, habrá, no has visto la web en la info todavía porque todavía no la han publicado. Para WordCamp Europa 2024 acaban de cerrar en estos días, si no me equivoco, la llamada para quien quería sumarse al equipo de organización, entonces a lo largo de este mes distribuirían, organizarían el equipo y luego ya de ahí abrirán para llamar a voluntarios. Me imagino que no será, no se tardarán mucho este año porque como el año pasado tuvimos problemas con visa que se le denegaba, no había suficiente tiempo para recibir confirmación de visa por parte de ¿visa o visado en español? Visado. Ay, gracias. Ok, visas, mandamos tarjetas de créditos a quien quería, como los visados, creo que este año están intentando acelerar más, pero de toda manera va a salir la información en la web y gracias a Ángel por compartir. Ángel dejó el enlace para el formulario de contacto que ahí puedes escribir. Adolfo ha levantado la mano, si te desmuteas Adolfo. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, buenas tardes, noches a todos. Hola. Hola. Bueno, mi consulta tal vez que no tiene mucho que ver con la charla de hoy, que es más por organización de eventos, sino lo mío tal vez que es más por temas de la comunidad, tal vez que tiene que ver un poco con lo que dijo Ángel y lo que dijo Lidia. Yo soy de Uruguay, vivo a unos 400 kilómetros de Montevideo, que es la capital, y que es donde se organizan, por lo menos acá en Uruguay, las meetups y alguna WordCamp que se ha organizado. Y yo lo que veo, bueno, hace unos dos años recién que vengo viendo en qué comunidad involucrarme, y lo que yo veo acá, por lo menos desde Uruguay, en mi zona, como que la, o no hay un espíritu de comunidad, digamos, como se ve en otros lados, y por lo menos la percepción que me da a mí es como que lo hacen muy muy cerrado al círculo o muy que es un grupito de personas que fueron a la misma universidad y como que lo hacen muy exclusivo y no sé si también la percepción de las otras personas como que no no les da el incentivo a querer involucrarse con con la comunidad y también que no se no se ve muy muy activo por ejemplo hace un mes más o menos yo hice una traducción de un plugin que está en portugués lo hice en español de España de Uruguay y de Argentina y el de España al otro día ya hicieron la corrección y quedó publicado y en lo que es Uruguay y Argentina ya hace casi un mes y todavía nadie lo ha visto yo creo y yo tengo esa duda a ver en qué comunidad involucrarme porque como dijo Lidia tengo ese problema de distancia para involucrarme personalmente o ir personalmente al local donde se desarrollan las actividades prefiero hacerlo virtual y agarrarme en todo lo que veo cerca en la región o por lo menos que sea en español y portugués tengo a Brasil que tengo acá al lado también que lo veo más activo por lo menos en mi zona o en mi continente y estoy viendo a ver en qué parte o que dedicar mi tiempo involucrarme con qué comunidad para también no no desperdiciar mi tiempo en comunidades que se ve que no son muy activas y también como que por lo menos tengo la percepción que lo hace muy exclusivo muy cerrado en esos círculos pues mira Adolfo en este caso has mencionado dos un par de cosas diferentes digamos la parte para contestarte a la parte de la traducción existe un equipo de los que se llaman los poliglos que son el equipo que gestiona todo el tema de traducciones y mi recomendación aquí hay unas cuantas personas en Nilo entre otras que son como hiperactivos probablemente los más activos en los equipos de poliglos global y en España de España pero hay muchas más personas ya aquí conectadas entonces yo te recomiendo a través espera que voy a sacar el enlace a través del equipo de poliglos que son un grupo a nivel global muy activo tienen reuniones semanales están muy conectados de ahí escribir ponerte en contacto con ellos directamente por Slack y compartirle el problema que estás teniendo con las traducciones y los otros locales y chao Erika mil gracias y por un lado por aquí por el otro lado el tema de tu comunidad local si estás no entiendo bien si vives en la misma localidad donde hay ya esta meetup pero no es muy activa y que te parece un poco cerrada si vives en este sitio yo te recomendaría contactar con los organizadores si no lo has hecho puede que entiendo lo que tú dices de la digamos de tener un comportamiento que puede ser exclusivo no conociendo el caso directo si es una impresión pero nunca has intentado ponerte en contacto directo y decir quiero ayudar quiero organizar yo también o quiero ofrecer meetup online te aconsejo hacerlo como primer paso porque siempre es siempre intentamos impulsar a que la conexión venga directamente entre organizadores o personas que quieren organizar si no recibes apoyo ponte en contacto con el community team contando lo que ha pasado y el community team puede trabajar como como digamos medio para hablar con organizadores y organizadoras locales volver a discutir a comentar el tema de los puntos las reglas de buena fe y la colaboración y facilitar la colaboración con diferentes o sea con nuevos organizadores también en cambio si has recibido comportamientos que rompen lo que es el código de conducta por favor no dudes en ponerte en contacto avisar o que sea una incidencia o escribir al community team te pongo aquí el mail del community team en caso de que quieras escribir por un mail privado y no escribir en los canales de slack y en cambio si tú vives en un sitio que está más alejado del sitio donde ya está la meetup y quieres hacerla en principio online y luego quien sabe yo creo que puedes directamente enviar una aplicación pasar por el proceso de aplicación y de onboarding y luego de ahí empezar tus meetups online siempre también si quieres aconsejamos que de todas maneras te pongas en contacto con las otras meetups alrededor para avisarles de lo que vas a hacer que va a ser en principio en un comienzo online que si primero te pueden dar visibilidad con los otros miembros y también si hay maneras para colaborar y ayudarse mutuamente yo creo entendí que vives a 400 kilómetros de montevideo vale la única meetup que hay en uruguay es en montevideo no hay ninguna otra vale digo por aclarar los puntos ay no gracias pues entonces ahí te diría directamente yo te diría para la meetup tú tienes en que ciudad vives perdona en río branco río branco que estás muy cerca de brasil estás casi en la frontera vale te queda casi más cerca alguna mitad del sur de brasil que no montevideo bueno no porto alegre coletiva porto alegre y mitad por ejemplo no lo que te iba a decir en la zona en la ciudad que tú vives en la zona alrededor de la ciudad que tú vives hay más gente que trabaja con wordpress tú conoces más gente allí no eres el único que trabajen en tecnología exacto exacto no tienen por qué trabajar con wordpress pueden trabajar con tecnología ahora puede ser que exista un grupo de tecnología a nivel de Uruguay y que ahí hagas como un llamado y preguntando que a quién les interesa en la región de río branco reunirse para hablar de temas de tecnología Exactamente Exactamente Puedes hacer eso y organizar una reunión con esta gente online y decidirse a lo mejor puedes crear una mitad en río en la localidad donde tú vives Otra vez ¿Cómo es la localidad donde vives o tu ciudad? Río Branco se llama Río Branco Ok Blanco en portugués Ahí va Frontera con Chaguarón Brasil Ah ok Aquí está Estoy así buscando en Mira Desde aquí por sí Aquí en la emita.com Tienes Aquí es el enlace Tienes Tienes la posibilidad de hacer búsqueda por localidad y luego con palabra clave para tópicos de interés etcétera Creo que a veces la búsqueda puede fallar un poco pero es buen punto de empezar Yo creo que es al revés a veces funciona A veces funciona Normalmente no funciona bien Chicos si os parece hacer una cosa cerramos aquí la grabación abrimos ya la conversación a todo el mundo que si no se nos va a ir esto un poquito largo luego para publicarlo para WordPress TV Vale, vale Tierra Muchísimas gracias por venir y por dar esa charla maratoniana A ustedes Pero si no me tal vez a dividiros en dos Gracias 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 Gracias